A la hora de ver la tele, los mexicanos tenemos gustos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla. La primera vez que fue a mi casa, recuerdo que entró al baño y dejó como una substancia verdosa, viscosa, y cuando le pregunté qué era eso, se hizo la desentendida, me sacó de ahí, y ya nunca volvimos a hablar al respecto. Pero siempre que se despertaba en las mañanas, me decía, hoy voy a amarte, porque decía que me amaba, doctor, ella me amaba, y yo la amaba también, y todas las mañanas me decía, hoy voy a amarte, hoy y todos los días, y yo le creía, doctor. Gracias.